¡Suscríbete al canal! 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 Buena, buena Los cadáveres de nosotros se quedan por aquí Frulando ¡Mierda! Muy bonito, muy bonito Volvemos a la animación antigua Oh, cuidado, que volvemos Ahora con mi gachi Buenísima Buenísima, otra vez Llave clásica de este juego De este personaje, más bien ¿Dónde está? Ah, está aquí A ver, la otra llave Igualmente un clásico Buenísima Toma, tomado por culo ya Contra la pared, contra la pared He intentado engancharle antes de que cayera Pero no ha sido No ha sido muy buena idea, la verdad Es como el de Kazuya Pero el de Kazuya lo manda mucho más a tomar por culo Ya su hijo ya es más joven Pero es lo que tiene Mejor Igual de bonito que el anterior Y volvemos a la cinemática A ropa que hay poca Solo decíamos cuando era chiquitito Ibamos al colegio ¿Qué? No, 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 no. Pues lo voy a dejar aquí y después seguiremos en el siguiente vídeo con este capítulo. ¡Hala! Antes de que se hagan más spoilers. ¡Adiós, adiós!